...este es el momento en el que se tocan las aeronaves y precipitan a tierra. El saldo, 10 personas fallecidas luego de que se produjeron este incidente aéreo en la zona de Villa Castelli. La mayoría de las víctimas son francesas ya que estaban filmando un reality show de supervivencia para la TV de este país al momento del incidente.